Nunca le cuentas tus problemas de pareja a un amigo o amiga. Si le cuentas a una amiga lo horrible que te fue con tu pareja en algo y luego te reconcilias, tu amiga se queda con esa imagen que le contaste. Entonces, ya que te has reconciliado y vuelves a ver a tu amiga o a tu amigo y ella te dice, ven acá, ¿cómo está el controlador o la controladora de tu novia? Sigue con sus actitudes narcisistas. ¡Bum! Entonces te molestas de nuevo. Ni siquiera tuviste una pelea con tu pareja, pero estás molesta de nuevo. Entonces tratas de hablar con tu amiga o tu amigo y convencerlo de que tu pareja no es la basura que dijiste que era. Intentas convencerla de eso y ella piensa que solamente tú estás ciega. O te vuelve el enfado recordando el momento en que no te trató con respeto. Después llegas a tu casa, ves a tu pareja y adivina qué. Si haces una pequeña cosa que no te gustó, ¡Bum! Le formas una pelea porque viene sugestionada por la conversación con tu amiga. Acabas de iniciar una pelea que ni siquiera existía. Oye, los problemas de pareja se resuelven entre pareja. Filosofía más viaje.